hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos seguidores de facebook espero que esté muy bien un saludo muy cordial de su reportero mario guevara ya casi casi despidiéndonos de la ciudad de wilmington aquí en el estado de carolina del norte estamos por regresar atlanta después de una cobertura un poco larga pero muy productiva relacionada con una familia hispana que ustedes sabrán anoche le reportamos como el gran problema que se les armó por haber puesto la bandera mexicana pero en este día mientras están conectándose quiero comentar en la historia de un hombre muy afortunado a este si le fue bien un muchacho que creo de 20 años 19 20 años un muchacho joven que bueno hizo la gracia de convencer a una niñita de 12 años para que tuviera intimidad con él a eso se le llama sexo consensual porque hubo no fue violación no fue bueno si fue violación pero no fue por la fuerza para el estado para las leyes si es un es considerado violación pero resulta ser que la relación de este muchacho con la niña de 12 años terminó cuando los padres se dieron cuenta y lo denunciaron este muchacho fue a la cárcel cuando lo estaban interrogando resulta ser que él decidió cooperar él habló con la fiscalía y le dijo a la fiscalía que iba a aceptar responsabilidad él aceptó todos los cargos pero a cambio de una disminución de condena al final le quitaron los cargos de violación le redujeron a abuso sexual pero de otro en otro grado y en conclusión a él esperaba una condena de 25 años en la cárcel pero al final de cuentas el juez a cambio del caso por petición de la fiscalía le dio 15 años de cárcel pero de esos 15 solamente 4 en prisión 48 meses en prisión o sea hispano violó a la niña básicamente no por la fuerza sino con su con su voluntad pero la conquistó la convenció eso es ilegal aquí en europa y en y en la mayor parte del mundo eso es ilegal salvo ya ciertos países del medio oriente donde sabemos que que las niñas si se pueden casar incluso con adultos personas hasta el triple o cuatro veces más la edad de ellos pero eso es otro mundo no y este muchacho en eso fue en el condado de hall en gamesville georgia y este muchacho ahorita apenas le falta la mitad de la condena un par de años de cárcel después de ahí va a quedar en la lista de predadores sexuales pero la pregunta es la siguiente no o sea como quien tendrá la responsabilidad ahí saber de que hay una niña de 12 años que está teniendo relaciones sexuales con un adulto de quién será la responsabilidad claro en parte del adulto que engañosamente la conquistó porque es un sea evidentemente su sinvergüenza es un pederasta es un cínico no pero por el otro lado tenemos hasta cierto punto responsabilidad de los padres que estamos haciendo los padres estamos distraídos en nuestras cosas estamos atendiendo otras cosas otros quehaceres que no son tan importantes como los hijos te vale la pena que meditemos en eso porque todos los que tenemos hijos sabemos de que tarde o temprano se pueden topar con una persona mala un sinvergüenza pero depende de nosotros el prepararlos y tenerlos bien adiestrado para que no caigan en esas trampas y aquí les acabo de poner el enlace link de esta nota que les estoy hablando básicamente a miguel le fue bien porque de 25 años que le esperaban en prisión echarse solamente cuatro le fue bien pero sí verdad básicamente se comió la pollita como dice por allá vulgarmente tuvo intimidad con una niña de 12 añitos y pues la justicia le ayudó por el hecho de él cooperar cuando se trata de cooperar con autoridades en parte es bueno porque en este tipo de casos por ejemplo se ahorra unos juicios largos y costosos que a los nosotros los contribuyentes solemos pagarlos pero a veces es necesario porque un acuerdo la fiscalía ofrece un acuerdo para ellos hacer todo más fácil pero también terminan perjudicando a la víctima es mi opinión verdad pero bueno me gustaría conocer sus decisiones sus opiniones sus comentarios déjenme saber lo que piensan al respecto si a lo mejor estoy equivocado con gusto los escucho me gustaría leer lo que piensan comparten este vídeo comparten el enlace que está aquí arriba ahí está la nota relacionada con miguel y todo lo que pasó con él verdad un muchacho joven va a salir de 24 años de la cárcel porque se va a echar cuatro ahí pero lo cuestión con la niña de 12 años ya pasó y ahora mismo tengo en mi historial de facebook varios mensajes que me han mandado de menores de edad desaparecidos muchos de estos menores de edad tanto varones como hembras se han ido con adultos a tener relaciones íntimas con novios confundidos verdad de que de que ellos son el amor de su vida se van y los padres desesperados ahí poniendo anuncios en las tiendas en facebook etc depende de nosotros tengamos mucho cuidado mi gente dios los bendiga su amigo su reportero mario quevara recuerde lo voy a poner aquí y nos vemos pronto en atlanta georgia y 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